Cuando se comienza a hacer un trabajo de endulzamiento, un ritual de amor, siempre lo conveniente es hacer contacto cero con la persona a la cual tú le hiciste el ritual de magia blanca. Estoy hablando de magia blanca, no rituales de amarre que yo los desaconsejo totalmente. ¿Por qué el contacto cero? Porque la gente suele a veces ponerse ansiosa y cometer errores. Ejemplo, hoy se hace el endulzamiento y tú mañana a la mañana lo primero que haces es ir a chequear a tu ex por las redes sociales y enviarle un mensaje a ver cómo reacciona. Ahora, si la persona no reacciona porque no tendría por qué reaccionar de la forma que tú deseas 24 horas después, tú quizás vuelves a insistir y vuelves a insistir y ahí lo que terminas haciendo es alejando a tu ex. Si tú solo dices, bueno, yo envío un mensaje y nada más, envías un mensaje a ver cómo contesta tu ex, supongamos que tu ex no te conteste, supongamos que conteste algo que no sea lo que tú deseas, entonces tú te vas a perder la fe. O sea, tu mente va a empezar a trabajar contra ti. Por eso lo recomendable es aplicar un contacto cero luego de un ritual de amor. Ahora, durante el tiempo del contacto cero, lo que hay que hacer no es cruzarse de brazos y decir, bueno, tengo que esperar, no sé, dos o tres semanas, no enviarle ningún mensaje, ver qué onda. No, ahí hay que empezar un trabajo interior en tu mente, en tus emociones, saber cómo tú sacas la mejor versión de ti mismo en ese tiempo. O sea, la magia no existe sin esfuerzo, la magia requiere esfuerzo interior y la magia empieza por dentro de uno. Si uno simplemente quiere pagar al brujo, al maestro, a la bruja, a la yamana, al sanador, al hechicero y cruzarse de brazos, eso no va a dar ningún resultado, o el resultado va a ser mínimo. El resultado uno lo encuentra cuando comienza la magia dentro de uno y utiliza el tiempo del contacto cero a través de distintas herramientas que no explico acá en este video. cómo cambiar, cómo transformarse, cómo vibrar mejor, cómo sanar, cómo tener una relación inteligente con esa persona que usted quiere atraer a su vida. Y el contacto cero también es para generar intriga. Si lo primero que hace usted es mandarle dos, tres mensajes al otro día, después otro mensaje al otro día, después todos los días un mensaje, usted no genera intriga, no genera misterio. Hay que saber que hay momentos donde hay que mantenerse un poco lejos a ver a la otra persona cómo reacciona, cómo actúa. No usted ponerle todo fácil a la otra persona y enviarle todos los días un mensaje. Eso no sirve. Eso no sirve. Cuando el ex o la ex está con dudas y usted todos los días le manda mensajes, usted lo que está haciendo es darle seguridad. Si usted le da seguridad, es probable que la persona no esté tan interesada en volver. Más bien la otra persona dice esto. Bueno, total a mi ex lo tengo. Todos los días me manda mensajes, todos los días me confirma que me ama, me quedo tranquila, me quedo tranquilo. Y me tomo el tiempo que se me ocurra para decidir. Eso es lo que usted no tiene que producir en el otro. No darle esa seguridad. Esta es la breve explicación que me pide una chica mexicana.